Luego de la búsqueda ininterrumpida por parte del equipo de buceo de la Dirección Estatal de Protección Civil en la presa La Villita de Tepechitlán, fueron encontrados esta tarde los cuatro cuerpos de la familia que perdiera la vida el pasado domingo, luego de la volcadura de lancha donde se encontraban paseando. Informó el director de Protección Civil, el capitán Felipe Muñoz Rubalcaba, que a partir de un esfuerzo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría, se llevaron a cabo una serie de acciones, incluso solicitando la presencia de buzos de otros estados de la República Mexicana, particularmente de Jalisco, desde luego de Zacatecas, incluso algunos zacatecanos que normalmente realizan actividades, digamos, en este ámbito acuático y demás, también se sumaron de manera voluntaria a la búsqueda y localización de los cuatro cuerpos. No fue una labor sencilla, pero por fortuna fueron ya encontrados hace unos minutos los cuerpos de cuatro adultos y un menor, que en este momento la Procuraduría estará llevando a cabo el procedimiento de ley para que de manera a la mayor brevedad posible sean también entregados los cuerpos a los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida en este accidente en la presa de la Villita en Tepechitlán. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.